Buenas noticias para la salud en Bogotá. Estamos en el Hospital El Tunal, donde se han hecho una serie de obras de mejoramientos que hacen que la atención a los pacientes sea mucho mejor. Se han renovado por completo pisos, habitaciones, mejor iluminación, muebles. También inauguramos un CAPS en San Benito. Estos CAPS son sitios de atención en salud con especialistas. Los ciudadanos van a encontrar los especialistas en el CAPS cerca de donde viven. Para reducir el hacinamiento en los servicios de urgencias de los grandes hospitales y para reducir las terribles filas que se encontraban para poder acceder a una consulta especializada. Se siente uno más cómodo, como si no estuviera en casa, digámoslo así. Me pareció excelente la atención, ayer la solicité y me atendieron perfectamente. Ayuda para las personas que nos quedan más cerquita, porque antes nos tocaba para estar al centro. Nos sale contento de la cita que tuvo con el médico. Estos CAPS han atendido como un millón setecientas mil pacientes desde que los inauguramos. Todo para que haya la mejor atención posible a los ciudadanos. Gracias por ver el vídeo.